Yo, yo, sé que de la vida tengo que aprender mil cosas más Mucho fantasma que habla de guerras sin armas Van detrás, reconocen ser como los demás Detrás de quien destaca, quien mata entre barras La vida y sus garras, llorando, sufriendo Están jugando a ser la más guarra Si rapeo, mato, de un disparo a doscientos Todo toyaco sabe que no estoy mintiendo Cuánto dolor hay sobre el cemento Yo falso, espera algún fallo Y yo dejo de escribir cuando cantan los gallos Estallo bombas en mi corazón por diversión Regresando al dolor por cada canción Mucho cabrón cansía ser el campeón La acción se desarrolla en el panteón Luces de neón en una vida sin timón Por quien cayó, por quien planeó la traición No hay perdón, no hay salvación Soy la perdición del envidioso Soy el sueño que tienen todos Pero pocos merecen llegar alto Hay que comer mucha mierda ante esto Mucha lágrima debe caer al asfalto Yo mato en el acto, pero no te entierro nunca Se creen que es bonito vivir en una tumba A mí me da suda a todo el mundo en esta vida puta Yo sigo mi ruta, un beso de hasta aquí para quien insulta Que sepa que personalmente me gusta Versos que abruman, que te asustan No compitas contra estas estructuras Tú no tienes eso para vivir en las alturas Haciendo tratos con el mismo satanás Y cuánto siento que hasta la esperanza se va Una vida en esta selva y afuera Mi cabeza con precio, tengo la certeza Se expande por el aire, pa' quien pille el mensaje Aquí no vestimos de traje, legalamos las piezas Epocas comienzan, yo hago mis deberes, no los mediocres Entre el bien y el mal, normal que mis rimas encajen Tú buscas los códigos que yo ya me los sé Y son ingestifrables Te voy a llamar, 2015 2015 Eh, Intergrau 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 2015 Intergrau 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 Intergrau